Los 5 mejores juguetes voladores que deslumbran, descubre el hada voladora Crystal Flyer con luz. Hola, recientemente adquirí el set Pinipón de la reina, y dragón volador y tengo que decir que me ha encantado. Como fan de las muñecas Pinipón, este set no me decepcionó en absoluto. La reina tiene un hermoso vestido con detalles en dorado, y el dragón volador es un complemento perfecto para completar su look. Me impresionó lo fácil que es cambiar las piezas de la muñeca, lo cual permite crear diferentes combinaciones de diseño. Recomiendo este set para cualquier niña a partir de 4 años que ame las muñecas y las historias de fantasía. Estoy súper emocionado con mi nuevo juguete Breabo Flea Orb. Es una pelota voladora que funciona como un mini helicóptero. Es increíble como vuela. Además, tiene luces LED que lo hacen verse espectacular en la oscuridad. Me encanta hacer trucos con ella, parece un boomerang cuando lo lanzo con fuerza. Es muy fácil de manejar y adecuado tanto para niños como adultos. Definitivamente recomendaría a cualquiera que quiera disfrutar del aire libre con un juguete divertido y emocionante. Además, también es una excelente opción de regalo para cumpleaños o Navidad. No te arrepentirás de comprarlo. Me encantó mi nueva muñeca Hada Voladora de Atchimals. La Crystal Flyers Rainbow Glitter Idol es una muñeca mágica que se ilumina y vuela. Es hermosa. Además, mi muñeca vino con un control remoto para manejar su vuelo y hacerla mover sus alas de manera increíble. Los detalles del diseño son espectaculares y la calidad del producto es excelente. Es el regalo perfecto para las niñas que aman los juguetes mágicos y las muñecas. Lo recomiendo altamente. He adquirido las muñecas Hadas BFF con luces mágicas y estoy encantada con ellas. Vienen en un surtido sorpresa, lo que hace que la emoción sea aún mayor al abrir el paquete. Además, incluyen un tarro de luz y accesorios que le dan un toque mágico a la experiencia de juego. Las luces en las alas de las hadas son el detalle que más me ha impresionado, y hacen que las muñecas sean aún más especiales. Los materiales son de buena calidad y la atención al detalle es excelente. Definitivamente recomiendo estas muñecas para cualquier niña que ame el mundo de las hadas y la magia. Estoy fascinado con las mariposas mágicas Xiaon. Vienen en diferentes colores y siempre me sorprendo cuando saco una de la tarjeta mágica y veo la mariposa salir volando. La calidad es excelente y me encanta sorprender a mis amigos y familiares con una de estas mariposas voladoras. Son ideales para regalos de cumpleaños y también son una excelente herramienta educativa para los niños. Definitivamente, recomendaría estas mariposas mágicas a cualquiera que busque un regalo creativo y divertido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.